¿Qué tal señores? Bienvenidos una vez más. Vamos con uno aquí. Arruina su matrimonio de 10 años y después la dejan sin nada. A ver qué se siente, güey. Si fuera mujer tradicional, no lo hubieran dejado, güey. Sí, es simple. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Libremente, ¿te fijas? Por algo no le dieron la custodia. Por algo no se quedó como el principal. Pero bueno, te digo. O sea, se está quejando obviamente de todo lo implica después del divorcio, etc. Lo que muchos hombres pasan y tienes que pasar y punto. Pero empezó diciendo yo era una esposa tradicional. O sea, las esposas tradicionales normalmente no pasan por esto, güey. No voy a decir que siempre, pero normalmente no. Entonces, ¿de qué está hablando, lady? He was like, do you want me to tell you the real fucking truth? Talk to you like you're my fucking sister, or do you want me to give you like the polite answer? Like, he could hear the vulnerability and the desperation in my voice. Oh, great. He was like, get the fuck over it. Divorces suck. People get bad results. And if you continue to try to fight with him in the courts, you're only going to make yourself look worse. You can be angry. You can be mad. O sea, lo que me da risa es que le dan tanta importancia a esto que lo tienen que hablar, güey. O sea, lo tienen que sacar en redes sociales. O sea, obviamente están buscando. Mira, obviamente, tú puedes ver aquí. Estuvo llorando antes de salir ahí a redes sociales, ¿no? Se le ve la cara. O sea, tienen que sacarlo, güey. Tienen que sacarlo. Son ridículas. O sea, arregla tu vida, arregla tus cosas y cállete porque a la gente no le importa. Solamente están buscando validación. Están buscando likes. Están buscando que la gente ahí se compadezca de ello. Oh, sí, pobrecita. No te lo mereces. Te mereces algo mejor. Pero bueno, estas son las mujeres modernas. Esto es lo que hacen, güey. Buscar validación donde ya no la tienen. Obviamente ya no tienen validación. Pues bueno. ¿Qué hacen? Benditas redes sociales. Claro. Es como una luz clica en mi cabeza. Como, tú estás correcto. Está terminado. El divorcio está terminado. Las decisiones han sido realizadas. Puedo aceptarlo y moverme adelante y enfocarme en mi vida y enfocarme en las soluciones y enfocarme en... At least I don't have this ugly fucking dusty in my bed, in my body, in my anything anymore. And that's what I did. And life got better. The minute you stop looking at all the problems and start thinking of solutions, everything starts to get better. I feel like most fathers get to just live their lives without, like, the worry of the children. They don't have to schedule their lives around the children. They kind of make plans with their friends all willy-nilly. It doesn't matter because, you know, you have your wife at home watching the babies. But then when you're like a mother, your whole life is revolved around your children. When you make plans, I feel like you kind of have to talk to your spouse a couple days in advance. Like, hey, does this work for you so that I can go do this? Why is that? And why don't dads have, like, the bare minimum of, like, respect for the mother of their children? Hablando de respeto, si quieres salir a hacer no sé qué. O sea, señoritas, hoy en día estas son las mujeres modernas, wey. O sea, están casadas y todas quieren andar haciendo desmadre. Como, ¿por qué? Como, ¿para qué? Ya, sienta cabeza, estás casada. Por eso se divorcian de ellas. Precisamente por eso. Porque, y te fijas, le quiere echar la culpa al padre que no la deja. Como están casadas, no la deja salir. Y ahora que se divorcian, ahora se molesta porque el padre, bueno, el ex, está saliendo y se está divirtiendo. A lo grande, a lo lindo. Pues claro, eras un estorbo para él. I just don't understand why women feel the need to invalidate a man's experience because they're basically resentful that their husbands have freedom. A woman's idea of freedom is being able to get up and go. But last time I checked, a lot of these men are working to be able to provide the necessities for his family. And guess what? He doesn't have a choice to stay home. He doesn't have a choice to call in sick. He doesn't have a choice to change jobs that maybe he likes better because he's thinking about his family 24-7. But a lot of these women get so entitled because they get used to their lifestyles that they cannot even comprehend a lot of these sacrifices that their husbands are making. And let's be honest. A lot of women are control freaks. So even when the dads step in and want to help with packing lunches or putting the kids to bed or getting them dressed to go out on a family outing, women cannot handle it because they want to be control freaks. They want to be perfectionists. They're going to bitch about every little thing. Oh, you didn't put the right snack in the bag. You didn't put the right drink in the bag. Did you remember the goldfish? So eventually these men are like, fuck it. If I can't do anything right, I'm not going to do anything at all. And at the end of the day, I don't understand why you have to shit on your husbands. If you want like PTO time or time to go do something, just freaking say that. Learn how to communicate like an adult. A lot of these women don't know how to communicate. They don't know how to talk about their needs. They just hold it in and then they make posts like this, basically. Es increíble como sí, tiene la razón. O sea, no aprenden a comunicarse con su esposo cuando están ahí. Cuando tienen la oportunidad de comunicarse, de hablar las cosas, de llegar a acuerdos. Ah, pero cuando se divorcian, si abren el hocico por todos lados. Ahí sí saben comunicarse muy bien. Saben comunicarse con sus amigas, con su familia, están hablando mal de los vatos. Increíble, güey, ridícula estas morras. Los vatos obviamente cuando se van, cuando las dejan, bueno, yo también. Me he dejado, pero cuando las dejan especialmente que tienen hijos. Tienen todo el derecho y la razón de decir. Wow, güey, de la que me libré. O sea, ella se queda con la custodia de los morros. Está bien. A su vez, Mario los veo cada fin de semana. O un fin de semana sí, un fin de semana no. No lo sé. Tienes más libertad. Y encima de eso las morras se enojan. Porque el hombre tiene libertad y ella no. Morras, son tus decisiones. Mujeres tienen que aprender eso. Idiotas acabo de decir, Rana. I lost custody of my son because the judge decided that being in the military and being a military family was too unstable for my son. Claro. I have been my son's primary caregiver since birth. And any of you who have ever applied for a move away request know that the stability is the stability of the relationship with the primary parent, not the stability of location. And unfortunately, we just got a judge who was new to family law, had only been a judge for two years and never spent any time in family law as an attorney. And today is day nine of not talking to my son because dad won't let us talk to each other, even though it's in the court order. And dad doesn't spend any time with our son. And since he's had custody of him for the last nine days, he has not spent more than an hour with him a day. And the rest of the time he's been with other family members or friends. And while I'm a stay at home mom and I am trying like hell to figure things out with my attorney, but attorneys are incredibly expensive. So if enough of you watch this video, maybe I can get enough followers to start selling things on TikTok shop or promoting things on TikTok shop. So I can pay for the attorney fees. And potentially. O sea, está pidiendo dinero prácticamente. Wow. Bro, no es que nos burlemos de ellas, pero todo esto se puede evitar, güey. Todo esto se puede evitar. Ellas se pueden dar situaciones solas. Ahora que solas salgan de ahí, ¿no? Creo que es lo más conveniente. Es buena idea. Eso de buscar followers y que le ayuden a vender cosas. Está bien, no está pidiendo dinero. Pero, bro, se puede evitar. Se puede evitar esta ridiculez porque se está ridiculizando ella misma en redes sociales. Bueno, pues bienvenida a la realidad. A la realidad que muchos hombres pasan. Y, bueno, obviamente, si los hombres también lloran, ¿no? Claro. Lloran en su cueva. No van a salir ahí a redes sociales a llorar. Oh, es que perdí la custodia de mis hijos. Y no sé qué hacer. Las cosas están muy caras. No. No. Todo lo contrario. Bueno, al menos tienes que hacer lo contrario. Tienes que salir a partirte aún más la madre para poder pasar esa situación. Porque, la verdad, aunque esta morra haya perdido la custodia, haya perdido todo, entre comillas. Como quiera, güey, no le va tan mal como a la mayoría de los hombres. A los hombres sí la pasan mal. O sea, a todos nos afecta, obviamente, mentalmente, psicológicamente. Pero a los hombres la pasan mal, güey. ¿A quién le importa eso? A nadie. Muchas veces ni siquiera a su misma familia. Muchas veces, mucha gente le da la espalda a los vatos que pasan por esas situaciones. Porque saben que está necesitado. Saben que está pasando por una necesidad. Entonces, la gente, mucha gente es culera, prefiere mejor hacerse un lado. Cada quien tiene sus razones. Porque saben que este vato tiene necesidades. Pero, pensándolo bien, está bien que se hagan a un lado. Porque, al final de cuentas, él tiene que salir adelante solo. Y tiene que hacer las cosas. Porque es un hombre. ¿Y es qué es lo que hacen? Ante un problema, ante una situación. Un hombre, ¿qué hace ante un problema, una situación? A levantarse, papá. A ponerse pilas. ¿Ok? Ahora, una entre mil. Una entre mil que pierde la custodia. Que pierde en la corte. O sea, la mayoría de las veces, si no es que, pues sí. Siempre. Siempre. Ganan ellas. Y siempre pierde el hombre. Ahora que les toca al revés. Una que otra vez, de vez en cuando. No sé, güey. Por dar un número, ¿no? Vamos a decir, a lo mejor, una al mes. Estás hablando de 12 al año. O sea, no es nada, güey. Los números no mienten. Pero bueno. Señores, dejen saber qué opinan. Ustedes saben su opinión. Comenten. Compartan. Y nos vemos en un próximo video. Chao.